El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteriales que revisten los conductos o lobulillos mamarios. Es una enfermedad clonal, donde una célula individual producto de una serie de mutaciones somáticas o de línea germinal adquiere la capacidad de dividirse sin control ni orden, haciendo que se reproduzca hasta formar un tumor. El tumor resultante, que comienza como anomalía leve, pasa a ser grave, invade tejidos vecinos y, finalmente, se propaga a otras partes del cuerpo. Existen dos tipos principales de cáncer de mama. El carcinoma ductal infiltrante, que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón, es por mucho el más frecuente, aproximadamente el 80% de los casos. El segundo lugar lo ocupa el carcinoma lobulillar infiltrante, 10 a 12% de los casos, que comienza en partes de las mamas llamadas lobulillos, que producen la leche materna. Los restantes tipos de cáncer de mama no superan en conjunto el 10% de los casos. Del total de los carcinomas de mama, menos del 1% ocurren en varones. El Día Internacional del Cáncer de Mama se celebra el 19 de 5 de octubre. El cáncer de mama tiene como objetivo sensibilizar a la población general acerca de la importancia que esta enfermedad tiene en el mundo industrializado. Tratamiento. El tratamiento del cáncer de mama puede incluir cirugía. Hay varios procedimientos quirúrgicos dependiendo del tamaño tumoral y del compromiso ganglionar. Tumorectomía o lumpectomía, consiste en la estirpación de la masa tumoral con un margen de tejido adecuado. Cuadrantectomía, implica la estirpación de un cuadrante mamario con el tumor, puede acompañarse o no de vaciamiento ganglionar, es decir, de la estirpación de los ganglios linfáticos axilares. Mastectomía simple, consiste en la estirpación de la mama con el tumor, incluyendo el pezón, areola y piel, así como uno o más ganglios linfáticos axilares. No se remueve ninguno de los músculos por debajo del pecho. Puede ser higiénica en tumores avanzados, con fines paliativos. Mastectomía radical modificada, se hace resección de la mama con vaciamiento axilar. Se deja un sistema de drenaje a presión negativa, medicamentos o quimioterapia por vía intravenosa o oral o quimioterapia por vía intratecal, medicamentos introducidos en la médula espinal con una aguja, en el área denominada espacio subaracnoide, radioterapia, terapia biológica, terapia advance, hormonoterapia. Se utiliza un antagonista de los estrógenos como el tamoxifen, medicamentos para prevenir y tratar náuseas y otros efectos secundarios del tratamiento. Psicoterapia